Saludos, buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenidos a la información deportiva. Cocle se quedó como el único equipo invicto de la serie de seis en el campeonato de béisbol mayor Copa Caja de Ahorros dedicada a Bobby Prescott. Al vencer a Herrera siete carreras por una en partido celebrado anoche en el estadio Rico Cedeño de Chitré. El choque de invictos en dos presentaciones cada uno. La novena coclisana tuvo a su gran figura, el zurdo Elías Sainz. Trabajó seis sólidas entradas, de una carrera siete imparables, una base por bolas y cuatro ponches. El ex Grandes Ligas David Romero lanzó los últimos tres episodios para acreditarse juego salvado. Romero solo se dio un incogible con dos boletos y cinco ponches. Jaico de León batió de 3-2 con dos producidas por los ganadores. El contraencuentro de la jornada de ayer, Panamá Metro logró su primera victoria al vencer a Colón por marcador de 12 carreras a 5. En este partido por los metropolitanos Concepción Rodríguez y José Camarena la votaron de cuadrangular. Demos un vistazo ahora a la tabla de posiciones luego de los encuentros de ayer. Cocle, tres victorias sin derrotas. Herrera con marca de 2 y 1. Chiriquí que tuvo jornada libre 1-1. Colón y los metropolitanos 1-2. Bocas del Toro, el actual campeón en busca de su primera victoria de esta serie. Los partidos para hoy, al igual que ayer, solamente hay dos programados en el calendario de esta segunda vuelta del campeonato mayor. Bocas del Toro ante Colón y Chiriquí ante Panamá Metro. Los dos compromisos a partir de las 7 de la noche. Y sin duda alguna, el partido de la jornada de hoy es el que protagonizarán los equipos de Chiriquí y Panamá Metro. Durante la temporada de este año, se han enfrentado en dos ocasiones con una victoria para cada equipo. Sin embargo, en el gigante de Cerro Patacón, los metrillos ya ganaron. También en la costa atlántica, la tropa tortuguera, aún sin victoria, necesita salir del fondo de la tabla. Precisamente nuestra compañera Angie Ayans conversó con algunos de los integrantes de la tropa chiricana y también Boca Toreña. Me siento contento porque me da otra oportunidad más para abrir el juego. Es una responsabilidad bastante grande porque verá que estamos con una ganada y una perdida. Y es importante ganar este juego para sumar otra victoria más, para tener dos victorias y una derrota. Yo siempre tengo la mente positiva para seguir ganando. O sea, que la bola es redonda, todo puede suceder, pero la mentira es ganar para estar mejor. O sea, que si uno va ganando, uno respira mejor, uno se siente mejor. Pero si es al revés, si yo no quiero, no permite eso. Incluso se complica cosas porque uno quiere siempre ganar y está bien en los primeros lugares, ya que es un campeonato corto, esta serie de 10, son 10 juegos, hay que tratar de ganar los máximos. Sabes que venimos de dos derrotas un poco difícil, sobre todo en la carretera, ya que uno sale de la carretera siempre a tratar de dividirlo. Pero si te tocan cuatro partidos, tienes que buscar dos victorias y dos derrotas para llegar a tu casa con 500, para ir a buscar los juegos, lo que son las clasificaciones allá. Lastimosamente, bueno, no estamos jugando bien. La defensa no está haciendo el trabajo, no se está batiendo a la hora oportuna. Y eso a la postre es la derrota, pero bueno. Bien, ahora pasamos al fútbol internacional. El fútbol vive otra jornada de incidentes en Brasil. La policía brasileña tuvo que cargar duramente contra un grupo de hinchas en las instalaciones donde entrena el Santa Cruz. Vamos con el informe. Los aficionados del Santa Cruz protestaban por la tardanza en abrir las puertas del estadio y el batallón de choque de la policía militar intentó poner orden disparando pelotas de goma. Otro joven fue abofeteado cuando intentaba comprar un refresco. El uso de gases lacrimógenos y también de pelotas de goma junto a las taquillas provocó una pequeña estampida. Un policía me ha disparado a bocajarro, denuncia este aficionado. Las autoridades han anunciado que investigarán si la policía se ha excedido a la vista de estas imágenes que ha distribuido la prensa brasileña. También se ha puesto en cuestión la actuación policial al final de este otro partido. Un agente agrede a un jugador del CSA que quería hablar con el árbitro. El futbolista le lanzó una patada y otro agente lo roció con gas pimienta. Finalmente, los antidisturbios se lo llevaron detenido. Bien, seguimos con más informaciones. El Atlético de Madrid sin el croata Mario Mandzukic ni el uruguayo Diego Godín. Los dos baja por lesión. Retomará este martes su defensa de la tercera posición en el estadio Vicente Calderón frente a la Real Sociedad Invicta en sus últimos cuatro partidos con tres triunfos y un empate. El Atlético recuperó ese lugar el pasado domingo. A su triunfo en Córdoba por 0-2 del pasado sábado, le siguió el empate del Valencia con el Villarreal a cero goles. Una combinación de resultados que le impulsó de nuevo a la tercera plaza dos semanas después. Ahora un punto por encima del conjunto Che a falta de nueve encuentros de la liga. La verdad que estoy mal del tobillo. No le estoy dando al equipo lo que el equipo necesita de mí. Bien, ahora pasamos al béisbol de las grandes ligas. Dornada inaugural para los campeones gigantes de San Francisco ante los cascabeles de Arizona. Bonito estadio. Randy Johnson, el legendario, hizo el primer lanzamiento de este interesante compromiso. Madison von Gardner estaba en el montículo, el jugador más valioso de la pasada serie mundial. Pagan el puertorriqueño, luciendo muy bien a la defensa. Brandon Crawford conectó este doble productor de dos carreras para contribuir en la victoria de los gigantes sobre los cascabeles por marcador de cinco carreras por cuatro. Roberto Kelly, por los gigantes, funge como coach de la tercera base. Madison von Gardner trabajó siete entradas sólidas. Solamente permitió una carrera y seis aislados imparables. Fue ayudado por la buena defensa de su cuadro interior. A destacar también, juego salvado para el dominicano, Santiago Casillas aquí ponchando, tirándole la victoria entonces para los gigantes de Roberto Kelly ante Arizona del santeño. Randall Delgado, que estará trabajando próximamente en la rotación de Arizona. Días claves se avecinan en la preparación de la selección de fútbol sub-20 de Panamá, con miras a afrontar el último mes de entrenamiento en suelo patrio para luego partir el 3 de mayo al campeonato mundial de Nueva Zelanda, que se disputará del 30 de mayo al 20 de junio. El llamado denota la participación de los jugadores que militan en clubes extranjeros como lo son Francisco Narbon en el equipo James Madison y también Christopher Barrett de la Universidad de Villanova. Sin obviar también la convocatoria del delantero Rubén Barro del Tauro FC de la LPF, quien retoma las prácticas tras no estar con el equipo las últimas semanas. Los entrenamientos se reactivarán a partir de mañana a las 7.30 en el estadio Rommel Fernández y los jugadores deberán presentarse al día siguiente después de haber concluida su fecha en la Liga Panameña de Fútbol LPF de esta jornada número 14. Los llamados en la nueva convocatoria del técnico Leonardo Pipino son los siguientes. Los guardametas Martín Meléndez del San Francisco, Carlos Secaida del Chorrillo y Jaime de Gracia del conjunto del Tauro. Por el equipo del árabe en defensa, Shin Ormechea, San Francisco, que estará Michael Murillo del Tauro, Jesús Araya, Kevin Calamán del Sporting, al igual que Fidel Escobar y Christopher Barrett, ya lo indicamos, del Villanova. En cuanto a los volantes de esta nueva convocatoria, Adalberto Carrasquilla del Tauro, Luis Pereira del Árabe Unido, Jamal Rodríguez del Chorrillo, Justin Simmons del San Francisco, Julián Velarde del Chorrillo, Exxon Sanz del San Francisco y Francisco Narbón, que medita en la Universidad James Madison de los Estados Unidos. Los delanteros de esta preselección sub-20 de cara a la Copa del Mundo, Ismael Díaz del Tauro, Rubén Barrett del Tauro, al igual que Erwin Zorrilla, del Sporting están Jesús González y Carlos Small. Palomar sostendrá cinco partidos de preparación en Nueva Zelanda, previo a su debut mundialista el próximo 30 de mayo, ante la selección de Argentina. Y por último, Brooke López superó a su hermano mellizo Robin al aceptar 32 puntos y nueve rebotes para que los Nets de Brooklyn derrotaran 106 por 96 a los 3 Blazers de Portland en el único partido de la programación de la NBA. Los Blazers dejaron a la Marcus Aldrich y otro en casa para un partido pospuesto por una nevada el pasado 26 de enero. Brooke López, nombrado como mejor de la semana en la liga, se dio gusto bajo los tableros y acertó 15 de sus 25 tiros al aro. Jerome Williams agregó 24 puntos y repartió 10 asistencias para los Nets que se consolidaron en la séptima plaza de la conferencia. Este, al conseguir su novena victoria en 11 partidos, Tadeusz Sejón anotó 20 puntos, Damian Lillard coló 36 unidades para Portland, que venían a encadenar victorias. Robin López solo aportó 8 puntos con 7 rebotes. El equipo de los Nets se llevó la victoria. Bien, y con esta información llegamos a la parte final de los deportes.